¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy vengo con mi opinión sin spoilers de la película de Shazam La Furia de los Dioses, así que sin más que agregar a esta introducción ya damos comienzo con este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Entonces déjenme decirles que si les gustó mucho la primera esta secuela no los va a decepcionar, aquí volveremos a ver a Billy y a sus hermanos en acción ya que pues una nueva amenaza ha llegado a la ciudad, entonces Billy y sus hermanos se enfrentarán a estas tres villanas que aparte de lidiar con estos problemas pues también tendrán que estar enfrentarse a problemas un poco más familiares y personales. Entre el reparto volveremos a ver a la gran mayoría de la película pasada pero a esta historia se suman Lucy Liu, Rachel Zegler y Helen Mirren que estas tres serán las villanas de esta película. Y la historia es bastante buena pero pues en algunas partes si se llega a convertir en muy predecible y es que con algunos de los diálogos que dicen los personajes y uno pues como espectador ya sabes que es lo que podría pasar más adelante o más bien que es lo que podrían decir los personajes. Esto pasa pues como al comienzo o también intermedio y al final. Eso sí tiene muchísima acción, es muy emotiva también por momentos con mucho humor, creo que tiene bastante, creo que la supera a la antecesora y la verdad que en algunos chistes si no me gustaron para nada. Por ahí también vamos a tener una que otra cosilla que está sacada de la manga y eso ya es casi al final que se utiliza como una forma de derrotar a los villanos, eso siento que sí está un poquito forzadito. En general las actuaciones también son muy buenas, de hecho la actriz Rachel Zegler que interpreta a Anthea dará vida a Blanca Nieves en el live action y me convenció mucho su trabajo aquí, creo que puede ser una excelente actuación para la película de Disney. Sobre los efectos especiales están muy bien, en ningún momento te sacan de la experiencia por lo bien hechos que están. Por un momento pensé que esta secuela sí me iba a decepcionar y la verdad es que no, desde el comienzo arranca muy bien pero solamente decae en unos minutos y ya de ahí es puro entretenimiento. A tal grado de que pues no sentí las dos horas con diez minutos que es lo que dura la cinta y pues se me pasaron de volada. En general es una película familiar que hasta cierto punto todo lo que sucede no es tomado tan en serio, más por las reacciones de los personajes que hacen. Cuando algo fuerte ha ocurrido entonces le quitan la seriedad en algunas situaciones que creo pudieron haberle metido un poco más de drama y hubiera estado muchísimo mejor. Yo se las recomiendo, es una película que cumple, no es una película profunda y con una historia que te hará pensar una semana o a tal grado que te pueda cambiar la vida. No, pero sí tiene algunos mensajes interesantes para los mayores o más bien para los adultos que sí los van a poder detectar y no están para nada forzados y fluyen bastante bien. Esta cinta pues simplemente fue hecha para pasarla bien, a gusto con tu familia, amigos, novio, novia y que al final saldrán felices, yo sé lo que les digo. Ah y otra cosa que se me olvidaba mencionarles es de que hay dos escenas post créditos y la última, la final final, sinceramente no entendí nada. Pero pues supongo que los que estén muy empapados con los cómics de DC tal vez puedan entender la referencia presentada en la segunda escena post créditos. Yo la verdad me sorprendió para bien esta secuela y yo le pondría unas tres estrellas y media a la película de Shazam, La Furia de los Dioses. Y pues bueno, prácticamente eso vendría siendo mi opinión sin spoilers y si tú ya la viste déjame aquí abajito en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Te convenció? ¿No te gustó? Sea cual sea tu opinión déjala aquí en la cajita de los comentarios y yo lo estaré leyendo. Yo ya me voy despidiendo, no sé antes recordarles que se pueden suscribir aquí a mi canal, es completamente gratis para más videos y seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como El Mundo de Jera tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en mi canal secundario como Información Geek. Y yo lo estaré viendo en la siguiente en un nuevo video. Adiós. Adiós.